Buenos días, hoy es 5 de agosto, mira, eso que se ve ahí es el faro de cabo de gata y mirad que vistas, bueno, mirad que vistas más bonitas, de mi sitio favorito, el arecife de las sirenas bueno, pues mirad que cosa más bonita, esto es una de las calas más bonitas que hay en toda España y el que me diga que no, es porque no tiene ojo bueno, aquí están los típicos candaditos estos que pone la gente enamorada, o supuestamente enamorada que luego mucho sonfa, sería total y como veis hace mucho, un poquito de aire nos agradeció así que vamos a bajar para abajo, a ver si nos podemos dar un chapuzón mira que cosa, mira que cosa más bonita de verdad, esto es... es que me he hecho fotos, pero es que en vídeo se ve lo bonito que es os aconsejo buscar en Youtube el vídeo antes que no de Bisbal y su vídeo antes que no se grabó aquí, ahí, aquí, ahí está grabado el vídeo de David Bisbal, nuestro paisano, siempre llevando a su amiría por bandera y nada, pues aquí estoy con mi cuñada y una amiga y un amigo pues a hacer una fotito y a darme un baño sobre todo así que 5 de agosto del 2020, estupendo y magnífico sitio y os dejo que nos falta bajar un caminito por ahí mira que cosa más bonita una pasada, es una pasada aquí sí, aquí sí, me encanta bueno, pues vamos, ¿lleva mi agua? ojela, pues vamos, ya veis aquí el cabo de gata ¿no se pone el traje a todo el faro? no, 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 porque mira está el candado con el S ya, pero en ese faro vive gente, yo creo que vive gente mira qué cosa, mira qué paisaje, niño, de verdad, es que esto es... venga, que voy a bajar, bajamos, bajamos que vamos a bajar para abajo, que ahora tenis y para bajar la cuestecita que esa sí es jodida, porque ahora mismo, mira, estoy bajando una escalera pero... es que... es que le eché es que merece la pena venir, mi madre que voy bajando en las escaleras madre mía uff, loca por bajar y me teme el agua mira mira que vistas es que es lindo, es lindo de hacer fotos y de grabarlo porque es precioso ya veis que hace viento, se me mueve el pelo, ¿sabes? un espectáculo de paisaje super bueno, voy a seguir bajando voy a ir poniendo los telis uff ay, se han llevado mi botella de agua me ha de decir la pena